hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal espero que os guste y vamos allá con el vídeo como veis tengo aquí 203 monedas de estas de pacific así que voy a comprar uno de estos porque toca no toca nada por ahora y ahora vamos a ir a antes de todo me tocó un toti ahí está como veis es de brin y espero que apoye mucho este vídeo si no lo apoyáis pues posiblemente no suba más vídeos porque por lo menos quiero cuatro likes sólo con un ederson no está mal sólo me voy a gastar hasta 100 o 150 para hacer más episodios está de la champions y bandai no sé cómo le llamas vosotros band y bandai da igual scream de la inni el wifi no es que vaya bien pero bueno ahí está panel no camina de rossi y está de rossi marcano panel y braimovich de 85 y braimovich no es que esté muchetado la media digo pero bueno para es mejor que casillas y eso de casillas ese no conocen no lo conocen y su madre es panel hoy en qué pasa porque no me está tocando nada ahora no es panel no sé qué está pasando pero por lo menos que salga panel no ahí está scream no es caminante dini no me acuerdo cómo se llama el equipo pero y bueno voy a abrir dos últimos sobres y ya si no recuerdo mal tenía uno en maipax está que cojo bueno rakichit y manet y ahorraré para poder abrir uno de esos y nada hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis darle a like solo cuatro para la segunda parte y nada hasta el próximo vídeo no 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 no